...de proteger a las víctimas. Por eso, solo establece medidas de urgencia. Por eso, se estableció que sean los juzgados de paz, que eso hay en todos los distritos, en los 250 y no sé cuántos distritos hay ahora, ¿verdad? Las mujeres pueden hacer sus denuncias. Y por eso también se estableció que la denuncia se puede hacer en la comisaría, en el centro de salud o en el juzgado. No es I-I-I-I, sino O-O-O-O. Dice que si el centro de salud recibe la denuncia, tiene que remitir al juzgado. Así, con un relojito, tiene que funcionar. Si la comisaría recibe, tiene que matar al juzgado. Pero esto no es así en la práctica. En la práctica hay una ruta crítica, ¿verdad? Que se va, y es más, voy a contar una anécdota de un caso así terrible. Esposa de un médico muy conocido, que trabaja en varios centros asistenciales, va al centro de salud para pedir su diagnóstico y le dice, no te podemos, va porque el doctor Furnano trabaja acá. Entonces, se va a la comisaría y le dice, ah, no, trae, primero tu diagnóstico médico porque si el doctor Furnano, ese después nos va a demandar tritomar la obra. Y va al juzgado y lo mismo. Entonces, la ruta crítica, ¿verdad? Para hacer las denuncias es terriblemente, vamos a decir, otra vez re-victimizante. Las víctimas nuevamente están re-victimizadas. Sí. Recuerda, ministro, para que me escuche. El sistema de salud se dice que, o sea, digamos que ellos proclaman. Entonces, el sistema de salud, no digo de este gobierno, no estoy diciendo una crítica a este gobierno, sino a la gestión de siempre, ¿verdad? Que solamente sirve ante la ley, digamos, la declaración de la mujer en un centro de salud. Y eso no es cierto. Puede darle el médico amigo que está del lado de su casa, ¿verdad? Porque esas interpretaciones son las que frenan. Realmente, que la mujer, que ya, encontrando factores que le aporten, años después, va. Y con eso se vuelve a frenar. Y así también hay otras cuestiones en la poesía, por ejemplo, ¿verdad? Que puede ser a lo mejor que encuentre una amiga, esos son los factores, digamos, que le ayudan a salir de ese cautiverio, y que pueda ir con ella, y que ella, de lo que sea, no la misma, ¿verdad? Es lo más que dice. Te agradezco muchísimo. En realidad, para ver que esa violencia basada en el género es tan importante así tomar en cuenta, porque en realidad, en el fondo, otra vez se produce una solidaridad de género brutal cuando las víctimas van a denunciar. A mí me tocó, en una oportunidad, estaba con otra colega, compañera abogada también, estar las dos en una audiencia. Y fue yo que tenía ganas de filmarla, el secretario. Se dirigía de una manera brutal a la mujer, ¿verdad? Y al marrón, que ni siquiera trajo su cédula, así, así todo, totalmente solidario. O sea, él estaba totalmente solidarizado con el agresor. Después, incluso averiguamos si eran amigos o parientes o algo así, pero ni siquiera. Se producen solidaridad. Y los médicos se resisten a dar los diagnósticos médicos para no ser llamados luego después a la audiencia. Dicen, ¿cómo yo voy a estar perdiendo mi tiempo después de una audiencia que después me llamen? ¿Verdad? Entonces, son obstáculos graves en el tema de... Si bien es cierto, esta ley establece las competencias que tiene que cumplir la policía, el centro de salud y los juzgados, en la práctica, el nivel de aplicación es brutal. Es brutal y en ese sentido, realmente tenemos muchísimas críticas en relación a esta cuestión. Quiero decir, y acá por esta persona aprobando un aviso parroquial, la próxima semana justamente estamos abriendo un espacio justamente en este mismo lugar. Para debatir un poco en relación a este tema de la reforma de la ley 1600, ustedes saben que Pirisola está promoviendo una ley que reprime toda forma de violencia contra la mujer. Nosotros, particularmente desde el CLAN y otras organizaciones, no estamos de acuerdo con penalizar, porque con eso lo que vamos a conseguir es que realmente las víctimas no tengan protección, ¿verdad? Y encuentren formas de burlar el sistema. Entonces, queremos debatir un poco ese tema de la reforma de la ley y que seamos, así como fuimos protagonistas con la ley 1600, que también podamos ser protagonistas del proceso de modificación también de la legislación. Seguimos. Yo les traía como ejemplo, Tomás también, este tema del asunto del derecho penal. Ahí vamos a ver que realmente la forma como se tipifica la violencia familiar, la coacción sexual, la trata, el aborto, todos estos tipos penales lo que hacen es muestra la discriminación clara hacia las mujeres, ¿verdad? Por eso es que exige habitualidad, por eso es que exige convivencia, ¿verdad? Es más, el famoso caso Sui y Samudio, ¿se acuerdan? La legítima defensa, pues, dice que para que la legítima defensa sea, tiene que la, vamos a decir, la respuesta tiene que ser necesaria y racional para desviar una agresión presente y antijurídica, así dice la ley, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Si yo me voy y no por la calle y alguien ahí me atrapa y me quiere violar, yo la verdad lo que tengo que hacer es patearle un chiqui nomás, ¿verdad? O si no, no sé qué, no sé, ¿verdad? Porque si no, se puede poner en duda de que yo, por ahí si tenía un, ¿cómo se llama? Scooter, me estaba yendo a hacer, no sé, un trabajo práctico y le meto, digamos, y por ahí se muere, se va a poner en duda de si es una legítima defensa, ¿sí? Entonces, en realidad, fíjense ustedes que el caso Sui y Samudio es tremendo en ese sentido. Y por supuesto, este tema del aborto, ¿verdad? Ustedes saben que está atenuado cuando el aborto sea para salvar el honor, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto, todo el tema de, ustedes saben que el delito contra la autonomía sexual es menos de la mitad de lo que se castiga por abigiato, por robo de ganado. Por robo de ganado es hasta, porque eso es abigiato, hasta 10 años, ¿verdad? Seguimos. Sí. Bueno. Esto es lo que decíamos, ¿verdad? Hay una discriminación clara en el sistema de justicia desde, ¿cómo se llama? Una fiscala que decía, en el caso de Felicita, cuando pase la calentura, volverá. Dijo por la nenita que había desaparecido. Una nenita pobre, no la naranja, pero desapareció. Y lo que dijo fue, cuando pase la calentura, volverá. Ella apareció una semana después, pero muerta, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, el sistema de justicia es discriminatorio cuando se trata de las mujeres. Seguimos. Y con esto, la idea es poder terminar. ¿Cuáles son algunos desafíos desde una perspectiva de género y derechos humanos en materia de violencia contra las mujeres? Y ahí yo colocaba, en primer lugar, ¿sí? Seguimos más. Que nos toca, por supuesto, incidir en el Estado paraguayo, ¿verdad? Para que, efectivamente, haya estadística. Necesitamos, porque si no, no tenemos la radiografía del país, de cómo está la violencia contra la mujer. Cómo está el femicidio. Cómo están las diferentes formas de violencia contra la mujer. Incluso cómo está la migración. Se dice porque es fundamental que las mujeres migran. Ustedes saben que no hay datos. O sea, no hay datos sobre migración. No, hay datos desagregados por sexo sobre migración. Entonces, realmente no podemos ver cómo opera la violencia estructural, por ejemplo, en ese caso. También nos toca impulsar la reforma legislativa. Por supuesto, exigir que el sistema de justicia funcione adecuadamente. Impulsar también la reforma legislativa.